Bienvenido a la dimensión de los sueños, ponte como, escucha, yo invito a la siguiente ronda nocturna. Es un regalo cuando te acercas a mí, con tu carita sonriente, con esa mueca tan especial, que contiene toda mi felicidad, con esos ojos que iluminan mi mundo, mi ojitos de capulín, mi pequeñita, mi muchachita. De todos los ángeles de la creación, vino a tocarme el más bello, el más hermoso, tus alas son invisibles, pero las siento cuando me abrazas, pues tus plumitas protegen mi corazón del frío. Hablábamos normal, luego bajábamos la voz, el bebé despertaba y era toda una odisea volverlo a dormir. Me fascinaba hacerte reír con mis ocurrencias, ver tus pequeños dientecitos asomarse y obtener mi recompensa, un abrazo tuyo y a veces un besito en la mejilla. Me hacías el hombre más feliz del mundo, contigo entendí el propósito de la vida y tú apenas estabas aprendiendo a vivir. Todos tus amigos están en tu cuarto, los limpio y desempolvo constantemente, para que cuando regreses, nos sentemos de nuevo tomar el té y platicar con todos tus juguetes. Para que nos cuentes a todos tus maravillosas historias y nos cantes muchas canciones. Después del té, yo invito el helado. Señor, ¿le ha visto? El mundo se ha detenido para mí. Lo puse en pausa hasta que regreses, hasta que vuelvas, hasta que te encuentre. Dejé mi trabajo, dejé a mi familia, dejé a mis amigos, dejé todo por irte a buscar. No disminuye mi esperanza con cada calle, con cada casa que dejo atrás. Siempre pienso que al dar la vuelta a la esquina, veré esos hermosos risitos colgando de tu frente y descansando en tus hombros. Me verás y correrás hacia mí. Yo te subiré a mis hombros e iremos por una paleta. Estás viva, lo sé, el corazón me lo dice. Cuando me estoy quedando dormido, tu voz me despierta. Me hablas, me extrañas. Sé que te preguntas que qué estoy haciendo. ¿Por qué no te he encontrado? Calma, mi niña. Mi madrecita te cuida. Y yo no pararé hasta encontrarte. Señora, ¿puede ayudarme? Estoy buscando a mi hija. ¿Le ha visto? Mucha gente es empática. Otros nos evitan, nos ignoran, quitan o rompen las publicaciones que pego en la calle. Conozco más padres y madres en la misma situación que yo. Hay fundaciones que nos proporcionan ayuda psicológica y servicios, que a veces son burocráticos, pero cualquier segundo de ayuda es muy bien recibido. Cinco años sin saber de ti. Cinco años de silencio y pistas inconexas. Aunque el mundo entero te olvide, yo jamás me rendiré corazón. Ten fe en papi. Me haces falta. Perdón por romper la sana distancia, pero estoy buscando a mi niña. ¿Le ha visto? De rodillas le suplico que me devuelvan a mi hija. No voy a preguntar. No voy a reclamar. No voy a decir nada. Solo la tomaré de la mano y nos iremos en silencio. Por favor. Por piedad. Por humanidad. Regrésame a mi bendición. Lo único que me importa en esta vida es ella. O llévame a donde está. Deja que mi espíritu descanse. A veces, al regresar a casa, luchando contra el hambre y el cansancio, pienso que estás acostada en tu cuarto. Que tu cabecita está sobre tu almohada y que abrazas a tu osito Teddy. Que lavaste tus dientes después de cenar y ahora estás segura en casa. Durmiendo. Soñando. Mis fuerzas se renuevan. Mi esperanza renace. Camino más rápido. Con más decisión. ¿Cómo podría dejar que la soledad te arrope? No. Ahí estaré, mi amor. Ahí estaré, mi niña. Llego a casa. Tu lamparita está apagada. Tu cuarto está vacío. Y tu osito está pasando mala noche. Me siento en tu cama y elevo una oración al cielo. Cuídala, Padre Todopoderoso. No dejes que nada ni nadie la lastime. Padre, Padre Celestial, Ayúdale, Que no le falte nada. Que siempre tenga algo que comer. Que no pase frío. Cúbrela en las noches con tu manto. Yo La voy a encontrar. Lo prometo. Díselo Para que no tenga miedo en las noches. Los hijos duelen, Madre Santa. Dame la fuerza. Dame el tiempo. Déjame encontrarla. No queda mucho dinero. Mañana visitaré a algunos amigos y familiares Para recaudar pasaje. Pues, según Facebook, La vieron en Tijuana. Alguien te ha visto. Alguien sabe dónde estás. Voy a encontrarte. No he cesado de buscarte, amor mío. Me duele tu ausencia. Feliz cumpleaños, mi niña. Espero que te haya gustado el video. Dale like. Y suscríbete. Esto fue Ronda Nestor. Nos vemos en tus sueños. Nos vemos en tus sueños. No he cesado de buscarte, amor mío. No he cesado de buscarte, amor mío. Gracias por ver el video.